Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo borrar todo de Google Pixel Fold desde modo Recovery. Para esto tenemos que al principio apagar el dispositivo y cuando se apague tenemos que mantener pulsado el botón de encendido junto con bajar volumen hasta que nos aparezca la ventana con Fast Boot. Y ya lo tenemos. Y ahora tenemos que seleccionar Recovery Mode usando el botón de subir y bajar volumen y para aceptar una de las opciones tenemos que usar el botón de encendido. Aquí tenemos Recovery Mode, pues vamos a aceptarlo. Y ahora cuando nos aparece esta imagen con No Comand aquí tenemos que mantener pulsado el botón de encendido junto con subir volumen solamente una vez. Y ahora estamos en Recovery Mode. De la lista tenemos que seleccionar Wipe Data Factor Reset y por resto tenemos que usar el botón de subir y bajar volumen y para aceptar esta opción usamos botón de encendido. Ahora seleccionamos Factor Data Reset y vamos a confirmar. Podemos ver que el proceso ha sido terminado y ahora podemos volver al dispositivo, al modo normal pues vamos a seleccionar Reboot System Now. Bueno, y hemos vuelto al estado de fábrica. Es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!